Bueno, entonces Candy salió a bailar con Albert. Fueron a bailar muy pegaditos todas las canciones posibles. Y ya se habían acomodado los dos. Hasta que en un momento Albert le dijo a Candy, discúlpame, ¿me permito decir un momentico al baño? Y entonces Annie y Patty la interrogaron, oye, ¿tú qué estás haciendo con Albert? ¿Te gustó mi amigo o qué? Y luego Annie, como era pues tan formalita y demás con principios, etc., dijo, oye, eh, y Terry, yo veo que hay una atracción muy fuerte entre ustedes dos. Yo te conozco porque eres mi hermana. ¿Se me nota mucho? Muchísimo. Ni siquiera por Terry tienes esa manera de mirar. Es única. De verdad. Bueno, si acaso por Terry sentías esa mirada al principio, pero esa mirada es más intensa. Dime, ¿la verdad, Candy, te enamoraste de él o qué? Ay, pues la verdad sí, me gusta mucho. ¿Y Terry? Terry, pues él está en casa. Muy bien. Mándale saludos. ¿Qué cosa dices, Candy? De verdad. Ah, ahí viene. ¿Me permite bailar con él? Te prometo que después de bailar dos piezas, te explicaré con calma, ¿sí? Bueno, yo no sé. Ya llegué, Candy. Candy, ¿quieres bailar esta conmigo? Y se fueron a bailar muy pegaditos los dos juntos. Bailaban. Ay, se Albert parecía un trompo. Dios mío, le daba vueltas a su pequeña pecosa. Eran muy felices los dos. Estaban muy juntitos, pero Albert no sabía que ella tenía novio. Candy, ¿quieres que te confiese algo? Le decía Albert mientras bailaban los dos muy juntitos. Candy, yo sé que es muy extraño que alguien te diga algo como esto. Creo que estás acostumbrada, o creo que es un estereotipo que cualquier hombre le diga a cualquier dama, con cualquier intención de llevársela a la cama o etcétera, que le gusta desde el primer momento en que la ve. Pero yo no soy de esos, Candy. Candy, tú me gustas mucho, te lo digo aquí, de una vez. Ay, Albert. Albert, me tomas por sorpresa. No te sientas incómoda, tranquila. Deja que mi proposición simplemente esté y ya. No necesitas hacer nada más, Candy. De verdad, no pasa nada, pequeña. Candy, me gustaste desde el primer momento que te vi, o sea, hoy mismo. Ay, Albert. ¿Qué, Candy? Candy, tú también me gustas, Albert. Candy. Ellos siguieron bailando las pistas de baile. Los amigos allá estaban súper, pero súper borrachos. Sobre todo el que era así como medio gay. Ay, ay, Federico. Se había conocido con un muchacho que llamaba Federico. Federico, tú bailas sabroso. ¿Quieres que te lo empuje? Pedir, empújamele, por favor. Y bailaban juntos al compás. Hordichoso estaban allá bailando espectacular. Y Annie también estaba bailando con un chico buen mozo que se había encontrado ahí. Pero nada más. Simplemente bailando, no más. Porque pues Archie Barcourt le estaba esperándolo en la casa. Porque estaba cuidando a su niña pequeña. Y Archie no tenía ningún problema con Annie. Ninguno. Porque esa es la libertad que se merece. Ni más faltaba. Quieres salir a bailar, sal a bailar. Es que la relación de pareja, la importancia es la confianza. Si no hay confianza, no hay nada. Nada. Ni somos esclavos de nadie. Entonces ella estaba muy feliz con Archie Barcourt. Y también Patty. Estaba súper feliz. Y ella estaba feliz bailando también con el gomedo. Gomedo, chica gomeda. Tú te la buscaste. Bagueaban así súper pegaditos. Oye, oye Patty. Pero tú sí que sabes bailar bastante bien, ¿no? Erek, tú eres como bastante, ¿cómo te dijera? Es bastante chic. Te mueves de izquierda a derecha con una sutileza. Que estoy impresionado. Tú también bailas espectacular. Uy, pero esa interferencia. Esa interferencia, no hay nada que ver. ¿Oíste? Nada que ver esa interferencia. No, no sé qué será. Suena feo, ¿no? El micrófono. Pues, un poco. Candy, ven. Candy. Dime, Albert. Candy jaló a... Bueno. Albert jaló a Candy hacia afuera. Y se sentaron afuerita. También había gente tomando. Y el cielo estaba muy bonito. Era un cielo estrellado. Era una noche muy bonita. El cielo tenía unos colores espectaculares. Y las montañas en la inmensidad se veían de unos colores espléndidos. Hasta había pasado un cometa en ese preciso instante. Mira, Candy, mira. Mira, ¿qué es eso, Albert? Es un cometa. Yo lo llamaré el cometa Dulce Candy. Sí. Qué bonito. Y pediré un deseo. Deseo que seas la mujer más feliz en el planeta. Ay, gracias, Albert. Pues, también deseo ser feliz. Y bueno, ¿para qué me sacaste, Albert? Bueno, empezando, ¿no te gustó ver el cometa? ¿Sí? ¿Acaso sabías que iba a suceder lo del cometa? Eh, no. Bueno, es que quería hablar contigo. Quería decirte algo. Es que... Albert se acercó muy... A... Candy. Estaban muy pegados. Y él sentía su respiración. Y el latido de su corazón. Le tomó entre las manos y le dijo... Se me ocurre que vas a llegar... Distinta. No exactamente más linda. Ni más fuerte. Ni más dócil. Ni más cauta. Tan solo... Que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme... Te hubiera sorprendido a vos también. Sé que apenas me conoces, Candy. Pero... Pues... Te pienso cada segundo desde que te conozco hace poco. Aunque no lloremos en los andenes fantasmales... Ni sobre las almohadas de candor... Ni bajo el cielo opaco... Yo... Tus nostalgias... Y como me revienta que... El nostalgia... Tu rostro en la vanguardia... Tal vez llega primero. ¿Qué está diciendo, Albert? Porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro... Me mira como pueblo y sonríe y rabia y canta. ¿Como pueblo? Y eso te da una lumbre. Inapagable. Ahora tengo dudas. Vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura... Y con franqueza sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. Eh... Quiero preguntarte algo, Candy. Candy. Podría nublarse el sol eternamente. Ese cometa me lo dijo hace un poco. Podría secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Ay, esas eran las mismas palabras que le había dicho Terrence a Candy alguna vez. Pero bueno. Era un análisis de un poema. De una oda al amor incondicional. Desprovisto de cualquier circunstancia. Una expresión de amor romántico en su máximo nivel. Por eso, pues, muchas personas lo conocían. Simplemente, pues, Albert había dado en el clavo. Y Candy había sentido, pues, incómodo en ese momento a recordar a Terry. Obviamente, era una mujer que estaba, pues, casada. Esclava mía. Después, mira a mi pequeña. Esclava mía. Témeme. Ámame. Esclava mía. Soy contigo el ocaso más vasto de mi cielo. Y en él despunta mi alma como una estrella fría. Cuando de ti se alejan, vuelven de mis pasos. Mi propio latigazo cae sobre mi vida. Eres lo que está dentro de mí y está lejano. Huyendo como un coro de nieblas perseguidas junto a mí. ¿Pero dónde? Lejos. Lo que está lejos. Lo que estando lejos bajo mis pies camina. El eco de la voz más allá del silencio. Lo que en mi alma crece como un musgo en las ruinas, Candy. Candy. Sé que me conoces de hace poco, pero quiere. Si quieres, quiéreme entero. No por zonas de tu loso sombra. Si quieres, quiéreme negro. Blanco. Gris. Verde. Rubio. Moreno. Quiéreme día. Quiéreme noche. Y la madrugada en la ventana abierta. Si quieres, no me recortes. Quiéreme todo. O no me quieras, Candy. ¿Mi tierra, tu tierra? Mi tierra eres tú, Candy. Albert. ¿Por qué? Mi gente. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están donde no estés tú. Mi vida, dime mi vida. ¿Qué es si no eres tú? ¿Pero por qué me dices todo eso, Albert? ¿Sabes que nos acabamos de conocer? Entre mi amor. Entre mi amor y yo han de levantarse trescientas noches como trescientas paredes. El mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. Oh, tardes merecidas por la pena. Noches esperanzas de mirarte. Campos de mi camino firmamento. Que estoy viendo y perdiendo. Definitiva como un mármol. Entrestecerá tu ausencia. Otras tardes pequeñas. Dame la mano y dancemos, Candy. Dame la mano y me amarás. Como solo una flor seremos. Como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos. Al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos. Como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza. Pero tu nombre olvidarás porque seremos una danza. Una danza como la que hemos tenido esta noche espléndida y maravillosa, Candy. Candy. ¿Quieres ser mi novia, Candy? Albert se acercó lo suficiente y besó a Candy. Y Candy se dejó llevar. No sabía si era el aroma. Las bellas palabras que salían de ese príncipe. Apuesto triple papazo de Rambo Madre Robocop Cheyenne. Dios mío. Es que si ustedes hubieran estado ahí. Su larga merena. Su larga melena. Su inocencia. Había una voz en el interior de Candy que decía. Amo su inocencia. Se pareció Taku. Y bueno, Albert se acercó y besó sus labios con rotunda y profunda pasión. Candy. Respóndeme, pequeña. ¿Quieres ser mi novia, Candy? Albert. Me gustó mucho tu beso. Pero tengo que decirte una cosa. Yo tengo pareja. ¿Tienes pareja? Sí, estoy comprometida. ¿Y te dejaste besar por mí teniendo pareja? Lo que pasa es que él se ha portado muy patán conmigo últimamente y yo no sé qué pensar. ¿De verdad? Te entiendo. Puedo entenderlo. Está bien. Pero no será mejor que primero termines con él y luego intentes con alguien más. Es que yo no imaginé que iba a pasar eso entre nosotros. Además, para serte honesta, hubo algo, algo diferente en ti que me gustó. Y te soy sincera, me gustó. ¿Me gustas? Pero también quiero aún a mi pareja. Oh, Candy, pequeña. No llores, Candy. A Candy se le había salido una lágrima. No llores, Candy, porque sabes una cosa. Eres mucho más linda cuando rías que cuando lloras, Candy. No me gusta verte llorar. De verdad, se te arruga la cara bastante. No me gusta verte triste, Candy. Puedo dejarte libre si eso es lo que quieres. Además, acaba de conocerme. Solo que yo quería que fuéramos uno solo desde ahora. Porque nunca había conocido una mujer como tú, Candy. Nunca había conocido una mujer que me llenara tanto como lo haces tú. Ni alguien como tú, Albert. Pero este hombre del que te habló, Terry. Él ha jugado toda por mí. Así que no lo voy a decepcionar. Ay, está bien, Candy. Te voy a decir una cosa. ¿Te gusto demasiado, Candy? Me gustas mucho, Albert. ¿Te gustaría estar conmigo así sea una noche? Quisiera ser mía de una sola noche. Y si la noche es tan especial para ti, vete conmigo. Y huyamos lejos. Bueno, y si la noche incluso es tan poderosa y tan especial. A pesar de las circunstancias, podría dejar que volvieras con él. No hay problema. No voy a interferir en tu relación y afectar nada. Candy se había tomado unas cuantas copitas y le dijo que sí. Además, ella sentía que tenía que desahogarse. Tenía que liberar ciertas cosas y cargas. Y fuera de charla, ella tenía que experimentar algo nuevo. Fuera de charla, se lo merecía. Ni más faltaba. No porque sea mujer no se lo merezca. Ni más faltaba. Lo que sí estuvo mal era que tenía que primero romper con su pareja y luego sí hacer cualquier cosa. Pero este es el juego del amor, es el juego de la vida. Y entonces Albert llamó a George. George, ven. Ven a tal calle. Le dijo la dirección. Calle 23, calle Rosal. Esquina entre calles blanca con colorado. Ven rápido. Y George, como pantera de campeonato, está mejor dicho, piso al acelerador. Y llegó rápidamente donde estaba Albert con Candy. Él la subió sutilmente, la tomó de la mano y la subió a la limusina. Señor Albert, mucho gusto. ¿Desea que la señorita tome algo más? ¿Señorita, desea tomar algo? Mira, sírvele. Ella está tomando... Ella está tomando whisky. Dale whisky. ¿Más whisky? Es que me siento un poquito mareada, Albert. No te preocupes, Candy. Yo también estoy mareado un poco. Ay, Candy, nos pasamos un poquito de copas. Y se fueron besando por el camino. George, llévame a uno de mis departamentos. Llévame al más bonito que tengamos. ¿Cuál de sus 30 apartamentos, señor Albert? Llévame al más cercano. No hay problema. Todos son bonitos, ¿no? Sí, señor. Inmediatamente. George Johnson. Dios mío, de Johnson & Johnson. Él se bajó de la limusina y le abrió la puerta cortesmente. Albert, de gancho con Candy de la mano, subieron hacia su apartamento. Entraron a la habitación. Él no quiso hacer lo que hace cualquier hombre, como estereotipo. Llegar inmediatamente y tomarla por la espalda y besarla y arrojarla a la cama. No quería hacer eso. Pese a que una voz interior en Albert decía, Hoy sí cena, Miguelito. Hoy sí vamos a comer, Dios mío. No. Él era un caballero. Y se sentó con ella en la cama. Y tomaron unas copitas. Y la miró a los ojos, le cogió la barbilla y le decía a Candy, Me gustas mucho. Si después de esta noche tú decides quedarte a mi lado, yo te haré muy feliz. Y si te preocupa que tu esposo te persiga día y noche, nos podemos ir lejos. Nos podemos esconder. En Arabia, nos podemos esconder. En el Hotel Califa, si quieres, Candy. Nos podemos ir para el Japón, para donde tú quieras. Está bien, Albert. Acercó a Albert, porque pues tampoco era solo cuestión de él. Ella también se acercó y lo agarró. Olió su perfume y luego se besaron en la boca apasionadamente. Luego Albert introdujo su lengua en la boca de ella y pudieron probarse mutuamente el sabor. Mi hipnolas XL. Después Albert fue lentamente desvistiendo a Candice White. super desvistida. La acostó bien en la cama y abrió sus dos piernas de par en par. Y Albert toda la ropa. Candy no podía crear lo que veía en sus ojos. Era esto en toda su vida. Una cosa larga pero maravillosa. Y su textura divinamente diseñada iba a satisfacer también el miembro viril de William Albert Rundry. Iba a ser una experiencia como pocas. Albert ¿Cuánto te mide? Me mide solamente 21 centímetros, Candy. Pero no te preocupes que iré despacio, Candy. Y Albert apagó la luz y le hizo el amor de todas las maneras hasta que pudo depositar en su espalda el fruto de su amor. Lo que no se sabe es que no se sabe si Candy se quedó con Terry se disculpó y se llenó de compasión y pudo haberse liberado de un poquito y luego se reestructuró con Terry y vivieron felices para siempre. Pero cuenta la leyenda que ella se volvió donde Albert y todas las noches lo hacían en su apartamento. Hay quienes dicen que se quedó con Terry para siempre y le llamaban a ese el isquianojito. Pero habían otros que decían las bocas, lenguas, las chismosas, las chismosas y serpientonas decían que Candy todas las noches iba y le tocaba el apartamento de Albert y siempre llamaba a George para que la ubicara con él. Es quienes dicen que vivieron felices para siempre. De ti depende creer si se quedó con el tipo patán egoísta, grosero, mar y macho, abusivo, fiestón, grosero, patán, indulgente, engreído, orgulloso. O se quedó con su príncipe de las rosas, William Albert André, Dios mío, pequeña, Candy. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Y bueno, aquí para hablar entre nos, el miembro venil de Terry me día 15 centímetros, pero el de William Albert André me día 21. ¿Tú decides en qué creer? Lo que sí fue real es que ella la pasó de maravilla esa noche y tuvo varios éxtasis. Llegaron varias veces al clímax y fueron muy felices. Dios mío. Y cuando Albert se estaba bañando en su jacuzzi, decía ¿Será que al dejarte sola encuentras un nuevo amigo que ocupa mi sitio que dure es la vida? la gente rumora Dios mío, yo me críe en pueblo. La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante ese soy yo o si la gente rumora ay se me cayó el jabón Dios mío Dios mío el jabón por Dios mío